¿Listos? Acción Desde la zona veral transitoria de normalización Georgina Ortiz Cooperativa Vistermosa Meta Combatientes de la FAREP Hoy trabajamos por qué el fuego quema Y fue algo importantísimo Y nos conocimos Y integramos este grupo La parte primordial Fue el por qué el fuego quema Es porque hay un complemento De varios gases Pues lo que más me gustó Es que intercambiamos opiniones De unos a los otros Lo que más me gustó a mí Es la reintegración que hay entre el grupo Y que pues aprende uno cosas nuevas Y va experimentando Cómo es la vida digital Pues lo que más me gustó en la parte En que se especificaron los puntos De igual manera ha sido de gran importancia para nosotros Pues entonces yo llegué tarde Fui un niño Y no pude llegar al grupo Pero me gustaría haberme integrado más antes Y la pasaron rico ¿Lo van a volver a hacer? Sí ¡Elegante! ¡Bravo! ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!